A ver cómo era esa... ¿Cómo se acuerdan de las canciones? Bájale, Horacio, ¿eh? Tú... Has causado en mi existir La más bella sensación sin la cual no sé vivir Fiebre de amor, amor Fiebre de amor Y yo... Lo doy todo por tener El calor de tu pasión que me hace enloquecer Fiebre de amor Fiebre de amor No... No quisiera ni pensar Que algún día viviré Sin la fuerza de tu amor Me moriré Ya le llamo Ya le llamo ¡Ey! 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 ¡¿Cómo va, cómo va? Sol Fiebre de amor Que calienta este remar Te quisiera preguntar Si es que su amor Me causará Fiebre de amor Fiebre, fiebre, fiebre Fiebre de amor Fiebre, 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 fiebre Pensar ya un día viviré Sin la fuerza de tu amor Me moriré Quiero amor Quiero amor Fiebre de amor Luis Miguel esta noche con nosotros En Siempre Lunes y con otra sorpresa